Tras mucho tiempo buscando cosas en YouTube La puja de cerebros en España es hoy la más grande de su historia Es por eso que Wismichu sigue viviendo en España y no piensa irse nunca de ahí Sí, vamos, yo por aquí no paso Bien, hola a todos señores, si os trae un nuevo vídeo en esta ocasión estamos en el tag del Funko Pop, ¿vale? Como veis pues solo tengo un Funko, con lo cual automáticamente todas las respuestas van a ir dirigidas a este Que no hombre, que es coña Voy a hacer el tag del Funko Pop, ¿vale? Voy a hacer un tag totalmente las preguntas inventadas por mí, ¿vale? Principalmente porque no quiero hacer lo mismo que ha hecho todo el mundo Alguna pregunta coincidirá, como es obviamente, pero quiero intentar hacer preguntas que no se hayan hecho en otros Dicho esto, empecemos Vale, mi Funko Pop favorito, bien, mi Funko Pop favorito yo hace mucho y es por el amor que le tengo ahora en Overwatch Y sí, es D.Va Vale, es D.Va with Mecha, ¿vale? ¿Qué tiene especial este Funko? Es D.Va del Overwatch, pero dentro está en la figura ¿Cómo lo puedo explicar? Bien, es sencillamente el Mecha Rosa de D.Va de absolutamente siempre y esta etapa se levanta Una vez se levanta y una D.Va pequeña mini dentro La verdad es que me costó bastante conseguirla ya que la tuve que pedir de fuera principalmente porque en España no quedaban Y hace poco en algunos sitios he visto que acaban de reponer, con lo cual me dio mucha rabia Pero en su momento me hizo mucha ilusión conseguirla y de hecho estuve esperando un mes en el que me mordía las uñas todos los días por conseguirla Dicho esto, pasamos a la siguiente pregunta Bien, con esta pregunta tengo un dilema existencial debido a que todos los Funkos, absolutamente todos los que he comprado Han sido porque me gustan, es decir, por ejemplo tengo aquí a Stitch Que se me acaba de caer, por cierto Tengo a Simba O sea, tengo personajes de Disney, ¿vale? Tengo a Scrooge McDuck O sea, tengo personajes, por decirlo de alguna manera Pero Llegamos al punto donde tanto Disney me acabó cansando Entonces empecé a coleccionar de otras cosas Como veis tengo aquí Overwatch Y bueno, pues Overwatch a un instante la D.Va Tengo a la Atrecer normal, a la Mei exclusiva Y llegó este Funko Este Funko es el que menos me gusta, ¿vale? Amo a Star Wars y amo a Luke Skywalker Pero, pero en su momento solo lo compré por la pegatina, ¿vale? Por si os preguntáis la pegatina de Galactic Convention, ¿vale? Es una convención galáctica exclusiva, hay bastantes de ellos Lo compré principalmente por si algún día se revalorizaba En plan especulando Para poder cambiarlo por un Funko que verdaderamente me gustara Me gusta Star Wars pero especialmente hubiera comprado un Porjo Hubiera comprado otro Funko Este le compré principalmente por el interés monetario Pero bueno, al final no me sale bien la jugada Pero es un Funko muy bonito, me encanta Pero es el único Funko que no compré con intención de quedármelo yo Dicho esto, pasemos a la siguiente pregunta Vale, supongo que esta pregunta se refiere más que nada a un Chase O a algo más exclusivo, no solo a una pegatina Bien, en este lugar tengo a Cuphead, ¿vale? Cuphead es el único Chase que tengo A pesar de tener todos los personajes de Overwatch en su versión normal y su versión exclusiva Por ejemplo, a McCree le cambia la bufanda A Mei la posición, a Tracer le cambia el color Ya lo os he enseñado antes El único Chase que tengo es Cuphead, ¿vale? Y de hecho, me costó mucho conseguirlo y fue muy irónico Yo me iba a comprar el normal, ¿vale? Y la dependiente del game me suelta de repente ¿No quieres la versión chula? Y digo, ¿cuál es la versión chula? Y me dice, la Chase Tenemos la Chase en blanco y negro Lo que pasa es que la tenemos en el almacén Y alguien no ha venido a por ella En ese momento, mis ojos se hicieron así Y dije, tráérmela, tráérmela O sea, y cuando vi que tenían esta Con la pegatina, que muchas veces se la quitan No entiendo por qué Versión Chase O sea, fue el día más putamente feliz de mi vida Creo que valían lo mismo, ¿vale? Las figuras Chase tienen que valer lo mismo que las normales En tiendas, en plan game y eso Valía exactamente lo mismo Y se goza más O sea, amo el diseño blanco y negro que tiene Capget O sea, lo podéis apreciar Estoy intentando que no dé reflejo O sea, es precioso, ¿vale? Y quiero a Magmen y a los demás Pero seguramente la única Chase que tenga sea esta Porque las demás son muy jodidas de conseguir Estoy muy feliz porque es la única Chase de mi colección Pero es una de las que más aprecio Ya que este juego ha sido de las que más me ha costado pasarme Así que dicho esto Con Capget Chase pasamos a la siguiente pregunta Bien, en este puesto tengo dos Y son estos Ahora fliparéis porque son súper fáciles de conseguir, ¿vale? Pero entenderéis la historia Vamos a empezar con la de Lawyer Morty Que tiene menos historia Este Funko, ¿vale? Viene de Amazon.com Es decir, que como lo encargué en .com Tuvo que pasar a aduanas Tuve que pagar pasta Llego por correos O sea, este Morty fue una aventura Me costó demasiado Me rayé porque no llegaba Hasta el día que llegó Y me cobraron una pasta por él, ¿vale? Ahí tiene la mierda esta de la etiqueta Pero me costó un huevo que llegara O sea, me puse muy nervioso No me le traían Empecé a llamar a correos a Amazon Y tardó la vida en llegar, ¿vale? Pero es que con la Tracer fue algo peor Esta Tracer, lo dije por Instagram, ¿vale? La encontré en Carrefour O sea, yo en Carrefour estaba avanzando Y vi cosas de Overwatch Entre ellas estaban los Funkos Me puse a mirar Y vi a la Tracer con la pegatina exclusiva Entonces dije, bueno Vamos a cogerla El caso Es que Alguien muy especial Cuando juega al Heroes Que es un juego similar Donde salen los personajes de Overwatch Tiene de skin esta Esta skin de Tracer La tiene ya de skin Entonces Me dio el venazo de regalársela Y cuando la fui a buscar Descatalogada O sea, pero descatalogada Fui a buscarla por todos lados Y solo tenía la naranja Y obviamente no le iba a regalar la mía Porque era demasiado jodida de conseguir Y dije, voy a buscarle una Bueno, pues hice lo mismo con el Lawyer Morty Me tardó una semana Y me cobraron el doble O sea, las aduanas para los Funkos Son una vergüenza O sea, te sacan El doble o el triple Le cobraron el puto muñeco Lo digo en serio Pero lo que decía Me costó demasiado, ¿vale? Nunca pidáis Funkos Por muy interesantes o valiosos que sean Nunca los pidáis de fuera O sea, os van a sacar una pasta Os lo digo porque yo quería Al Deku Battle De My Hero Academia Y a la Mumu Y no los he conseguido Solo por eso Porque no quiero pagar más Así que dicho esto Pasamos a la siguiente pregunta Vale, esta pregunta Es un poco jodida de responder Porque la he respondido antes a la mitad Y es Funko Pops Que me haya costado conseguir Y o sea, en plan Que no tenga, ¿vale? Y que quiera O sea, que cueste un montón de conseguir Bien El primero Por muy imposible que suene Sería el de Dark Souls 3, ¿vale? Salió un caballero rojo Si no me equivoco De Dark Souls 3 Y está jodidamente imposible de conseguir, ¿vale? Está muy caro Deku Battle Es uno de ellos Para el que no lo sepa Deku Battle Era exclusivo No sé si de una Comic Con O de qué Pero es Deku Battle, ¿vale? Tiene la mitad de la máscara conejo Y la otra mitad es Deku Entonces es muy, muy, muy fastidioso de conseguir Y Tengo muchas ganas de tenerle Pero no va a poder ser Entonces pues eso Y el tercero es a Mumu Del League of Legends, ¿vale? Cuando salió la tanda del League of Legends A Mumu se hizo exclusivo de GameStop Entonces, ¿cuál es el problema Con GameStop en España? Que hace dos o tres años que se fueron O sea, hace bastante que se fueron Por culpa de que lo tenían todo súper elevado Entonces A día de hoy conseguir algún Funko exclusivo de GameStop Es solo cuando hacen remezcla Y viene algún aquí de suerte Y a Mumu se no ha visto ninguno Y la verdad es que del LOL hay un montón de interesantes, ¿vale? Por ejemplo, Miss Fortune ahora mismo vale 100€ Que también es exclusiva Y a lo mejor la Miss Fortune me la compro, ¿vale? Porque me da el venazo Pero la hemos muy jodido conseguido Ojalá lo pueda encontrar algún día Porque los del LOL sí que los querría tener Así que bueno, dicho esto Y dejando ya el dinero de lado Pasemos a la siguiente pregunta Funko que tenga un significado especial para ti Bueno, en este caso voy a coger dos, ¿vale? Son estos dos Y la verdad es que tienen un significado bastante simbólico, ¿vale? Cada vez que los veo me acuerdo de verano Principalmente porque fue un verano Donde empecé a jugar al Heroes of the Storm Un juego que me encanta A ver si recupero un poco el vicio Y fue el verano que mejor me lo pasé Y siempre llevábamos este equipo Diva Tracer Entonces Para mí es simbólico, ¿vale? Siempre que veo los Funkos Me acuerdo del equipo que llevábamos Y de cómo jugábamos Y cosas así Entonces Me da algo de nostalgia ¿Vale? Y echo mucho de menos Lo digo en serio Echo mucho de menos Volver a jugar al Heroes Ojalá vuelva a surgir la oportunidad Y son dos Funkos O sea, sobre todo el de Viva Porque el de Viva es más importante Son dos Funkos Que de verdad O sea, me recuerdan totalmente A Heroes of the Storm Así que dicho esto Pasemos a la siguiente Y ya para acabar Vamos a dejarlo con nueve preguntas, ¿vale? Y la última es ¿Qué Funko Pops crearías? Bien Nintendo No tiene Funko Pops No los tiene O sea, Nintendo Tiene Amiibos ¿Vale? Lo voy a enseñar Tengo aquí a la Inklinger Nintendo tiene Amiibos Amiibos con mucho polvo Porque Nian parece que no los limpia Nintendo tiene muchos Amiibos De distintas franquicias ¿Vale? Por ejemplo, mira Voy a enseñar a la Bumba Esta Bumba de Mario y Luigi Superstar Saga Esa es el Mario de 8-Bit El Aleano Dorado Que se le hice yo Entonces Nintendo Debería de hacer licencia con Funko Pop Aunque no fuera para sacar lo mismo que los Amiibos Pero algo similar Estaría muy bien Yo me compraría Funko Pops de Nintendo Sin ninguna duda Y de personajes poco conocidos Por ejemplo Balloon Fight El motorista de Excitebike Los Ice Climber Porque no salieron en el Smash Yo que sé Algún bicho del Mario Odyssey Capi, por ejemplo Un chomp con un bigote Y sería eso Y del Mario vs Capcom ¿Vale? Ha salido un pack Que lo tengo por aquí Que es raro que no he enseñado Porque es uno que más me gusta Y es un pack Del Mario vs Capcom Infinite El cual sale en Rocket y X ¿Vale? Quiero que hagan esto con el 3 O sea, quiero a Beautiful Joe A Frank West A Materatsu A Tron O sea, hay tantos personajes Que podrían salir del 3 Muy buenos Que yo creo que hubieran tenido Que empezar con la licencia antes ¿Vale? Entonces pues Me costó la vida Conseguir ese pack Por cierto Pero lo que digo Que es muy necesario Que hagan eso Marvel con Y Capcom Con los personajes Porque es que hay un montón Muy buenos Que no han sabido aprovechar O sea, yo me compraría Sin duda una figura de Dante Si es que la hubiera Que a lo mejor la hay Me estoy tirando un farol ¿Sabes? Pero principalmente Nintendo Y Teemo Teemo del League of Legends Teemo, Egnar, Veigar O sea, mis mains Todos los mains Que tengo en el LoL No están O sea, tengo una puta Alfombrilla de Teemo Me lo está diciendo en serio Mirar Mirar Tengo una alfombrilla de Teemo O sea, necesito a Teemo En los Funko Pops No creo que sea tan difícil Hacerle Además con los ojos negros Quedaría incluso mejor Entonces Eso serían Todas las preguntas ¿Vale? Espero que os haya gustado Espero que os haya entretenido El vídeo Ya sabéis que si lo ha hecho Podéis dejar un like Podéis seguirme en Twitter Instagram Facebook Snapchat Whatsapp Pax Mediafire Mario Odissey Pingas Creeper Podéis seguirme en todas Las redes sociales Las tenéis aquí abajo De la descripción Podéis donarme Si queréis No es obligatorio Dicho esto Nada más por parte Hasta el siguiente Hasta luego ¡Suscríbete al canal!